Lanzamiento de las búsquedas en ChatGPT. Este 31 de octubre de 2024 salió al mercado ChatGPT con capacidades de búsqueda. Yo no esperaba tener un impacto tan fuerte, tan rápido de esta nueva funcionalidad, pero tengo una historia muy personal que contarte con respecto al impacto que está teniendo esto en el mercado. Quédate en este video para todos los detalles. Pues bueno, este 31 de octubre sale finalmente el buscador de ChatGPT. SearchGPT le llamaban antes, hoy simple y sencillamente es un pequeño mundito dentro de la pantalla de ChatGPT donde con eso le dices que entre en las búsquedas. Está disponible en estos momentos para los usuarios pagados, que son los usuarios plus, y aparentemente le van a ir haciendo rollout a otras cuentas pagadas. Primero, es decir, a usuarios educativos, a usuarios enterprise y después irán con los usuarios gratuitos. Y bueno, ese fue un día que fue un poco ajetreado para mí en el comienzo de la mañana. En la comunidad de CreaConia lanzamos nuestro reto para el Día de Muertos, así que tuvimos un en vivo, tuvimos a la comunidad reunida. Estaba muy, muy enfocado en eso. Antes del en vivo, yo noté que había una caída en el tráfico hacia mis videos de YouTube. Y fue una, pues, hasta ese momento parecía algo que sucede, hay días buenos, hay días malos, aunque mi tráfico había estado ya muy estable por dos meses. Entonces, no le presté mucha atención. Al terminar de grabar el en vivo, uno de mis socios, Ramón Morales, me dice, oye, Ricardo, ya está disponible la búsqueda en ChatGPT. Y yo dije, ah, mira, pues, qué buena onda. Y me dice, ¿y sabes qué? Pues sí nos está dando algunos resultados mejores que Google en algunas cosas. Entonces, pues, nos está gustando mucho. Y ahí quedó el comentario. Después, o sea, inmediatamente después, ya que entré en otras actividades, durante el día, en la comunidad, pues, fue obviamente la noticia del día. Había muchas discusiones en la comunidad. También, obviamente, LinkedIn se volvió, este, la, pues, casi, casi que la única noticia de inteligencia artificial. Todo el mundo hablando de las capacidades de búsqueda, poniendo videos, poniendo los videos de OpenAI. Todo el mundo hablando sobre eso. Se volvió el tema de la inteligencia artificial. Y, bueno, en medio de todo esto, tenía la caída del tráfico de mis videos que continuó durante el día. Y yo, pues, realmente, estuve medio que pensando y haciendo otras cosas y no le había prestado mucha atención. Sin embargo, la realidad de las cosas es que mis videos ya tienen un par de meses que han estado muy estables en un nivel, pues, digamos, bastante alto comparado con el comienzo del año. Habían estado como, pues, al doble, triple de los meses anteriores. Entonces, he tenido eso en, básicamente, en septiembre y en octubre en mis videos de YouTube. Y una de las, el principal generador de tráfico para mis videos es Google. Entonces, y además es muy estable por varias razones. Una es que muchos de mis videos están bien posicionados. Entonces, es tráfico de Google hacia muchos videos diferentes. No es tráfico hacia uno o unos cuantos videos. Porque, obviamente, el interés en los diferentes temas sube y baja con el tiempo. Entonces, no sé, el interés en perplexity puede ser que haya días que suba, que baje, en el propio ChatGPT, en Runway, en cualquiera de las plataformas que cubran mis videos. Entonces, la realidad es que había estado muy estable porque a veces subía uno, a veces bajaba otro y andaba por ahí bastante estable en los dos últimos meses. Sin embargo, a mí no se me ocurrió que fuera ya un impacto. Si hubo discusiones en la comunidad de si ya estaba muerto Google o era el nuevo rey o si era un asunto menor y ni siquiera había que preocuparnos. O sea, están esos dos extremos. Quien piensa que ya se acabaron las búsquedas estilo Google, adiós. Y hay quien piensa que esto no le va a hacer ningún tipo de diferencia a Google. Google va a seguir siendo el rey y punto. Bueno, lo que me pasó a mí fue que el tráfico generado por Google hacia mis videos de YouTube, videos largos, cayó a la mitad el día de ayer. Ese es el dato duro. O sea, se fue básicamente del nivel que tenía exactamente a la mitad. Ahora, realmente hay que ponerle perspectiva y hay que ponerle contexto. Mis videos son videos de inteligencia artificial. Mi público es público que sabe de inteligencia artificial, muchos de ellos o algunos que están interesados y empezando con inteligencia artificial. Pero muchos son personas que saben de inteligencia artificial, que usan ChatGPT y que tienen el ChatGPT pagado. Entonces, pues yo podría pensar que sí, probablemente en mi audiencia el tema ayer fue el tema de ChatGPT y no fue necesariamente otros temas. Esa es una cosa. Pero la otra es que para el usuario que no me conoce, aquel que está en web buscando algún contenido, que son los que me llegan por Google, pues se cayó a la mitad el tráfico. Entonces, o sea, puede haber muchas explicaciones. Pero bueno, una, obviamente, pues es el impacto que pudo haber tenido. Y de nuevo, mi tema es un tema muy de nicho en inteligencia artificial. Entonces, por eso tengo un impacto grande. También puede haber sido que dio el síndrome este como el que da en algunas ciudades, sobre todo ciudades medianas, cuando abre un nuevo centro comercial bonito, pues parece que ese fin de semana y durante el mes que abre el centro comercial, todo el mundo se va al centro comercial porque es lo que hay que hacer en la ciudad. Entonces, puede haber muchos factores que alteren esta data, pero la realidad es que sí tuvo un impacto fuerte. Lo voy a seguir documentando, voy a seguir analizándolo y generando algunos otros videos de seguimiento a este video. Pero para ti que me estás escuchando, si tú también sentiste una disminución sensible en el tráfico de tus videos o de tu website o de tus contenidos en redes sociales y ese tráfico sabes que hubo una caída por Google que podría ser atribuible a la salida de chat GPT, por favor, déjame tu comentario. Me gustaría escuchar, me gustaría escuchar, que me dijeras cómo se te cayó el tráfico, en qué sector, en qué segmento, con qué tema estás, como para poder entender si esto es algo más amplio o es algo a lo mejor muy, pues, que me pasó a mí y demás, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Yo creo que de las discusiones que vi en mi comunidad, creo que yo estaba un poco pensando que el impacto no iba a ser tan profundo o tan rápido. El tener un impacto así de un día para otro realmente sí me sorprendió. No creo tampoco que sea algo así ya permanente, es un efecto que puede ser un poco temporal, pero sí creo que ya se alteró el orden en las búsquedas y eso va a alterar el orden en el Internet porque realmente muchas personas y hay muchas empresas que dependen mucho del tráfico que les manda Google, que han hecho estrategias, no por años, por décadas, para hacer Search Engine Optimization y tienen hoy en día un buen tráfico ganado a lo largo de los años. Eso se empezó a terminar el día de hoy. Y hoy hay que pensar no solo en SEO, sino en GEO. Que GEO es Generative Engine Optimization. Tienes que pensar en eso también, tienes que ponerlo en tus estrategias, coméntame cuál es el impacto que tú estás viendo, si has visto un impacto rápido o no. Y de nuevo, yo te quiero decir, vi un impacto muy fuerte específicamente en mis videos largos y específicamente en lo que viene de Google. Y te digo, realmente hay muchos matices que darle, pero hay que seguir la historia porque puede ser que tenga algo de tracción y puede ser que estemos detrás de un cambio fundamental en el Internet. Y lo estemos viviendo ahora tú y yo. Yo soy Ricardo Carrión, soy cofundador de la comunidad TREACONIA. Gracias.